Yo si quiero, quiero que... Claro que sí. Quiero un fuerte aplauso de toda la concurrencia para los papás, pero fuerte, fuerte el aplauso que se sienta. Porque quiero decirles, quiero decirles que... Que qué bueno que en este ayuntamiento se festeja al papá. Porque fíjense que en Navidad, en Navidad casi siempre, en Navidad, se gasta la lana, siempre aporta. ¿Quién aporta para la Navidad? El padre. Para el Día del Niño, el padre. Para el Día de la Madre, el padre. Y para el Día del Padre, pura madre, ¿verdad? ¿Por qué no? Qué bueno que el ayuntamiento está preocupándose por festejar a los papás. Bueno, los que no son papás, pues son papacitos y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Yo quiero cantar un tema, un tema precioso antes que nada. Este tema de mi compacto número uno, por ahí, quiero cantar Mujeres Divinas. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ahora pues. Esto se llama Mujeres Divinas de Don Martín Urieta. Ahorita los voy a hacer cantar, pero voy a dividir a la gente de aquí para acá y de acá para acá, a ver quién canta con más enjundia, ¿eh? Ámbrense entonces, pues, con este bello tema de Don Martín Urieta. Y esto se llama Mujeres Divinas. Por ahí me gritaron, ¿cuero o quiero? Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballer, su peluña pintaba de puras calmas. Me dijo, te suplico, Joaquín Vargas, que no hables mal en mi presencia de las damas. Y le he dicho que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Y como decía Don Mario Moreno Cantinflas, que bonitas son las mujeres. Lástima que todas comen, algunas pegan y otras regañan. Le dije yo soy uno de los ex, que más ha soportado los fracasos. Pues siempre me han dejado las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más si nunca les reprocho mis heridas, se tienen que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a la luz de una tarde. Pudiéramos morir en las caminas, pero nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Oh mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.